Y de los países más afectados al final de Centroamérica fue Guatemala y Honduras. Para nosotros, todos los países de Centroamérica son más las cosas que nos unen que las diferencias que podemos tener como países. Esa Centroamérica unida de la que siempre se ha hablado, yo creo que cada vez vamos a estar más cerca. Y este donativo, esta ayuda que el presidente Nayib Bukele nos ha recomendado llevar a las diferentes familias que han sido afectadas principalmente por esta depresión tropical, nos une aún más. Y en este caso son un millón de dólares en ayuda alimentaria, son 30 mil canastas las que hemos traído. Hemos movilizado 62 camiones de 8 toneladas, 8 furgones para poder movilizar todos los insumos, todos los paquetes alimentarios para que toda la familia de Guatemala pueda ser beneficiada. Y lo hacemos con todo el corazón porque sabemos que Guatemala es un pueblo fuerte, un pueblo que se va a recuperar y va a salir de esta como lo ha hecho en diferentes ocasiones. Saldremos adelante porque los matematecos tenemos nuestra capacidad, al igual que no tienen los abadureños, de unirse y de reconstruir. Ya próximamente dejaremos atrás la fase de emergencia, iniciaremos la fase de reconstrucción que nos llevará tiempo. Y ya podremos decir que vamos a salir más reforzados y mejor que los que estaban más antes. Trae dos bolsas de un kilogramo de arroz, trae aceite comestible, dos unidades de 500 miligramos, trae tres bolsas de cereal de 200 gramos, trae galletas fortificadas marca Golden Foods, trae una de 150 gramos, trae sopas en bolsa marca Amor de Casa, trae cuatro de estas de 82 gramos, trae un puré de tomate con condimento marca La Costeña. Ya se nos contaba uno, mañana a las 8 de la mañana, primero dos, y mañana se iniciamos a repartir. Esto está en el final, alfa de la paz y muy probablemente a repente. Y que ustedes tenemos 1.255 cotidios aquí allá.